Unas imágenes aquí, una foto que realmente sorprende, llama la atención, impactante, ¿no? Porque hablamos de un volcán que entró en erupción ayer en Islandia, Dani, con estallidos de lava y humo que iluminaron la noche después de semanas de actividad sísmica. Esto es en la península islandesa de Reygjanes y el gobierno de Islandia emitió un comunicado en el cual informó que la fisura abierta tiene casi 4 kilómetros de largo, es la cuarta erupción en la zona desde el año 2021 y es la más grande hasta ahora. La erupción no supone una amenaza para la vida, dijo el gobierno de Islandia en un comunicado. Hasta el momento no hay interrupciones en los vuelos hacia y desde Islandia y los corredores de vuelos internacionales permanecen abiertos. Impresionantes las imágenes. Aquí teníamos un helicóptero además, viste, que iba por encima. Sobrevolando, volcán en erupción en esta península en plena Islandia, allí al norte de Gran Bretaña. Impactante realmente, ¿eh? Para corroborar las imágenes de Castaneda. Bastante realmente, ¿eh? Así que, allá primero, 慢izando, ¿eh? os picadores de bomberas.